Llevo ya bastante tiempo utilizando el iPhone 13 Pro para crear contenido. No es exactamente la cámara que más utilizo, evidentemente utilizo mucho más cámaras mirrorless, pero sí es una cámara que yo te diría que aparece en todos mis vídeos. Tengo muchas secuencias creadas con el móvil y aunque no lo digo, yo tengo la sensación de que es que no existen tantas diferencias, no eres capaz al menos de ver la diferencia cuando algo está grabado con el teléfono o cuando algo está grabado, por ejemplo, con esta cámara de Sony que es la ZV-E10. Una de las cosas buenas que tiene el móvil es que siempre lo llevas contigo y la verdad es que para mí eso es fundamental. Aparte tiene tres lentes, un angular extremo que te permite grabarte a ti mismo en un momento dado con ese look tan chulo de videoblog, tiene una lente de muchísima calidad que llamamos normal, pero que también es un angular y tiene un teleobjetivo. Cuando tú mezclas las diferentes lentes consigues darle un toque muy guapo al vídeo y cuando utilizas los teleobjetivos normalmente la gente no interpreta que es un teléfono. Hasta ahora creo que no lo he utilizado tanto como debería porque no había ningún gimbal en el mercado que de alguna manera me dejara contento y yo quisiera utilizar, pero eso ha cambiado y de hecho es que el otro día vi un vídeo de Casey Neista promocionando este producto de aquí, la Insta 360 Flow y pensé, tío, me tengo que comprar eso porque es que realmente es muy pequeño. Cuando vi este gimbal dije, este es el gimbal con el que voy a empezar a crear mucho contenido utilizando el móvil y en este vídeo te voy a contar mis primeras impresiones, vamos a ponerlo a prueba, vamos a testarlo bien para ver si a ti también te convence y te lo pillas o si no. Como viene siendo habitual en este tipo de productos, el packaging es perfecto, muy bonito. Dentro vas a encontrarte con un producto un tanto extraño porque esa parte de fuera como con una especie de plástico traslúcido hace que uno vea cierta fragilidad, pero lo cierto es que es pequeño y se ve bastante interesante. Te trae un manguito de goma, el cable para poder cargarlo, una funda para poder transportarlo, en definitiva todo lo que te hace falta para poder utilizarlo. La verdad es que el hecho de que este tipo de dispositivos te traigan una bolsita está muy bien porque ahora lo puedes meter en cualquier sitio y como ves tampoco ocupa mucho, es bastante pequeño. No digo que sea minúsculo, pero es bastante pequeño. Si quieres colocar el móvil bien, mi recomendación, independientemente de si le has puesto un micrófono o no se lo has puesto, es que coloques esta pieza justamente en el centro del dispositivo. Para mí el centro es la manzana. Entonces si tú colocas esta pieza así, tirando de un lado para otro y lo ajustas bien, vas a ver que fácilmente puedes colocar esto más arriba o más abajo. Entonces la clave está en colocarlo ahí, pero esto también lo deberías colocar al centro porque se ha estirado más a un lado que el otro, perdona, porque es que es difícil hacerlo sin mirar. Una vez que lo tienes perfecto al centro, ya es muy fácil que el estabilizador de primera simplemente cuadre perfecto y esté listo para usarse. Una vez tienes conectado el dispositivo, simplemente tienes que abrirlo y en ese momento lo reconoce y ya estaría funcionando. Ahora bien, si quieres que funcione perfecto, pues mi recomendación es que abras la aplicación nativa y la empieces a utilizar. La aplicación está brutal, tiene de todo. Puedes hacer vídeo en Full HD, vídeo en 4K, puedes cambiar los fotogramas por segundo, trabajar en automático, trabajar en manual. Puedes pedirle que configure el gimbal de muchas formas distintas, pero yo te recomendaría que hicieras primero así, lo levantaras un poco y lo inclinaras un poquitito. Es bastante fácil acostumbrarse a utilizar los comandos de un estabilizador una vez que has tenido alguno, pero si nunca has tenido alguno, déjame explicarte cómo funcionan. Lo que tiene este de especial para mí es que en la parte delantera todo queda perfectamente al dedo gordo, o sea, si te fijas la posición en la que están todos los joystick, es perfecta para que simplemente con tu mano puedas acceder a ellos. Aquí verás un panel táctil que puedes desplazar tu dedo para cambiar, ¿veis los puntitos que hay aquí arriba? Entre los diferentes modos. Entonces, a medida que tú te vas desplazando, se van cambiando los modos. Después tienes el botón de grabar, que no necesita explicación. Tienes el botón de apagado e incendido, que tampoco necesita explicación. Tienes un joystick con el que puedes hacer movimientos. Y después tienes este botón de aquí, que es el botón que para mí es más interesante de todos. Una sola vez cambias entre cámara, dos veces cambias de vertical a horizontal, tres veces cambias de modo. Pasas de modo foto a modo vídeo. A ver, que tienes la pantalla y puedes tocarla con la mano, o sea, no pasa nada. Pero sí que es cierto que hay veces que es cómodo el poder cambiar, por ejemplo, de formato vertical a horizontal. Para mí es una de las mejores cosas que tiene este gimbal, porque muchas veces estás grabando algo en horizontal, pero de repente quieres grabar una story, y pasas de repente a formato vertical y le das a grabar y listo. Como ves, hablarle a la cámara es bastante sencillo y el resultado es bastante bueno. O sea, puedes ir hablando y caminando sin preocuparte de si va a estar estable o no. Una de las cosas que más me gusta es que puedes girar la cámara de forma súper sencilla. Tienes un gatillo en la parte de detrás, si haces triple clic ocurre esto. Pip, pip, pip. De repente la cámara gira. Un, dos, tres, y vuelve a girar. Y recuerda que podemos darle doble clic aquí y se pone en vertical, o doble clic y se pone en horizontal. Y si a lo mejor la cámara frontal es la que te gusta a ti para crear contenido, que no es mi caso, porque a mí la que me gusta es la cámara trasera, pero sientes que te queda muy cerca, pues no te preocupes porque de repente la puedes poner mucho más lejos. Y así es como quedaría con la cámara frontal estando más lejos. Recuerda que tienes un joystick, o sea, puedes girarlo y puedes toquetearlo, puedes ponerte a un lado, puedes ponerte al otro. Puedes hacer lo que te dé la gana porque lo tienes todo al alcance de tu mano. Para ser honesto, este tipo de dispositivo sin una aplicación nativa que funcione muy bien y que esté muy conectada al hardware, no tiene sentido para mí, porque lo interesante es exprimir todas las posibilidades que te brinda. Por ejemplo, poder hacer un time shift y darle la vuelta en postproducción para obtener un resultado súper fluido y muy chulo. Tardé un poquitito en terminar de analizar el time shift porque está utilizando el móvil para procesarlo, pero el resultado es sencillamente genial porque es como si hiciera una especie de hiperlapse, pero sin que te fuerces en absolutamente nada. O sea, sencillamente tú vas andando apuntando hacia un punto. Hombre, lo idóneo es que dejes siempre el punto en el mismo lugar del plano y a partir de ese momento hace todo el movimiento y creo que es una herramienta muy fácil de utilizar que puede funcionar muy bien. Si este dispositivo tiene algo que verdaderamente me fascina es que incluya un pequeño trípode dentro de la propia estructura. Joder, vaya pelo, Javi, tío, no me habías dicho nada. Tiene una cosa aquí que es básicamente que te reconoce la cara y entonces tú puedes perfectamente activar la opción de que te traquee y en el momento en el que activas esa opción no solamente te permite seguirte el dispositivo sino que también puedes empezar a grabar simplemente levantando una mano. ¿Así empieza a grabar, por lo menos? Sí. Ah, ya me traqueó. Vale, entonces ya me tiene traqueado y además está grabando, o sea, porque levanté la mano. Lo bueno es que ahora estás traqueado entonces vas andando y te vas siguiendo la cámara es brutal, o sea, es que de verdad es que me vuela la cabeza lo bien que lo hace porque incluso cuando me alejo, ¿ves? ¿Qué pasa si me doy la vuelta? O sea, ¿qué pasa si hago así? Me pierde, ¿no? Lógicamente. ¿Y ahora me vuelvo a encontrar? Sí, ahí está. Me engancha de nuevo, aunque lleve gafas de sol a ver yo diría que esta es la ¿tú qué dices? Yo creo que es la mejor de las características, ¿no? O sea, el que te pueda seguir que tú estás haciendo un shooting vengas a hablar a la cámara y te sigue tan fluido o sea, me parece brutal, ¿eh? Hay dos cosas que me resultan muy interesantes o tres la primera que esta parte de aquí sea táctil o sea, que cuando tú quieres cambiar entre los diferentes modos de estabilización simplemente deslizas tu dedito alrededor y va cambiando la segunda que tengas la posibilidad de cambiar la cámara del móvil utilizando una rueda que está alrededor de tal forma que pasas de 0,5 a 1 o a 3 sin ningún tipo de problema con la rueda que yo me imagino que en el último iPhone porque este es justo el anterior pasará primero a 2 y después a 3 eso está guapísimo porque estás grabando y puedes hacer ese efecto de acercarte y alejarte y la otra cosa que me lleva mucho la atención es que si le das la vuelta al dispositivo si haces así automáticamente se da la vuelta y ya puedes utilizarlo al revés ya puedes incluso alargarlo y grabar de esta manera de tal forma que a la gente que hace deportes de acción y este tipo de cosas para seguir, por ejemplo a alguien que está patinando puedes ir a ras de suelo con tu móvil y puedes hacer movimientos que de otra forma no podrías hacer y por cierto trae una rosca aquí para que puedas conectarlo a cualquier tipo de dispositivo por ejemplo a un monopié y hacer que sea muchísimo más largo tipo grúa o pértiga no sé cómo se llama sabéis perfectamente que la calidad de los móviles con la cámara delantera es mediocre y tirando a mala sin embargo parece que a la gente que crea contenido habitualmente eso le da igual prefieren verse antes que bueno pues tener una imagen de mayor calidad y tiene toda la lógica del mundo porque cuando tú te estás grabando el poder monitorizar lo que estás grabando es más importante que ese plus de calidad que le da la cámara trasera sin embargo empezamos a ver mucha gente que utiliza la cámara angular la cámara que está por aquí detrás que te permite tener un ángulo muy grande y empieza ya a alejarse bastante del móvil para conseguir algo diferente yo creo que la gente está buscando diferenciarse en la medida de lo posible y tengo la sensación de que este tipo de dispositivos tan sencillos de utilizar tan ligeros y tan baratos porque no deja de costar 170 euros que para un gadget que básicamente hace de todo no me parece muy caro van a ponerse muy de moda en los años que vienen ahora pero no tanto por el hecho de que puedas estabilizar la imagen y caminar con tu cámara del móvil haciendo un plano estable eso ya se puede hacer a mano el iPhone 13 Pro y el iPhone 14 lo hacen perfectamente lo que sí hace especial a este tipo de dispositivos es el hecho de que ya te traiga un trípode incluido que tenga una altura lo suficientemente grande como para hacer de palo selfie o colocarlo en una mesa y que ya está a cierta altura imagina por ejemplo que estás haciendo una videoconferencia y quieres hacerla con tu teléfono pero de alguna manera quieres tener una calidad lo suficientemente alta bueno pues ya le puedes conectar el micrófono porque además creo que nos lo ha contado pero en la parte de aquí abajo tiene esto para conectar aquí en esta zapata fría un micrófono por ejemplo de Rode y poder conectarlo arriba con el cable el de DJI se puede conectar directamente al móvil pero el de Rode no y un montón es más ni qué decir de la gente que hace directos por la calle o en cualquier lugar a un evento este tipo de dispositivos sencillamente vamos para mí es un must no es que sea obligado tenerlo pero es muchísimo más cómodo honestamente tal y como yo lo veo poder ponerle micrófono al teléfono es lo que hace que subas de nivel vertical parece que va bien no parece que tenga ningún tipo de problema y horizontal tampoco bueno pues entonces ya y así sería como uno crearía contenido utilizando el móvil y utilizando el DJI mic con el angular si quieres que esté más lejos puedes hacer así y estarás todavía más lejos y con el joystick es bastante fácil intuir hacia dónde tienes que apuntar o sea no es algo complejo va girando la muñeca viene contigo te puedes acercar más te puedes acercar menos eso sí está yendo todo el mundo a la pantalla menos tú la verdad que está bastante bien hecho está como muy bien pensado tiene el tamaño perfecto para meterlo en cualquier rincón de un bolso te trae la rosca aquí debajo te permite estás por ejemplo tomándote un café con tu pareja o lo que sea quieres grabar un planito abres tus patitas no tienes que tener ese típico trípode pequeño que tienes que enroscar sino que ya viene incluido lo plantas en una mesa esto lo puedes tener todo el día en el móvil esto no te molesta encima está que es algo que no he contado está súper bien hecho porque tiene una forma las gomitas estas que no aprietan los botones laterales del teléfono y no te hace falta quitar la funda para que funcione bien entonces simplemente lo colocas aquí lo pones centradito y que tardas no tardas nada en hacer así se enciende y ya está funcionando ¿sabes? que quieres grabar unos stories estás tú solo en una cafetería y puedes perfectamente hacer así ¿sabes? y estás hablándole a la cámara a una altura que normalmente necesitarías la mano para aquí no la necesitas incluso le puedes pedir que te traquee si en un momento dado te mueves un poco o estás hablando con alguien puedes mover el joystick grabar a esa persona no sé me parece que está muy bien y otra cosa que hace que no os he contado es timelapse en 4K habrá que ver cuánto dura esto también te digo porque está todo hecho como mucho en plástico pero bueno la aplicación del iPhone cuando tú quieres hacer timelapse lo voy a comprobar no quiero ser bocasas pero cuando tú haces timelapse en Apple creo que se graban en Full HD y sin embargo la aplicación de Insta360 te permite hacer los timelapse en 4K pues tan fácil como primero venir a timelapse tú puedes marcar con el más donde quieres que empiece mueves el joystick donde quieres que termine tienes hasta 4 pasos 4 puntos así que puedes hacer un timelapse tipo pum 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 y después determinas qué duración tiene que tener cada uno de los recorridos entonces todo es súper intuitivo recuerda que lo hemos abierto hace un rato y ya sabemos utilizarlo algo típico cuando uno está de viaje sobre todo si está grabando vídeo es que se te acabe la batería del móvil así que me ha llamado mucho la atención que te permita conectarte directamente el dispositivo a este Insta360 Flow y que eso haga que se vaya cargando ahora mismo lo tengo apagado pero en cuanto lo enciendo pum se pone a cargar no es que sea la mejor alternativa porque evidentemente no sé cómo lo veis vosotros pero yo creo que no es lo mejor llevar ese cable colgando pero oye es una alternativa o sea es como otra cualquiera estás por ahí grabando un poco te estás grabando en casa no quieres tener el móvil enchufado a la corriente y tienes la opción de ponerle un cable me parece fantástico y por cierto el acabado este transparente pero un poquito ahumado con todos los chips detrás me parece brutal creo que es de lo más bonito que tiene eso sí no parece muy robusto si se te cae al suelo igual lo pierdes no sé qué piensas tú pero a mí me parece que está honestamente muy bien sobre todo si piensas en alguien que quiera hacer que sus vídeos tengan ese plus de calidad pero no le apetece estar cargando con una cámara porque quiere sacarle provecho al dispositivo en el que se ha gastado mil y pico euros me encantaría saber lo que opinas déjamelo en comentarios gracias por ver el video Gracias por ver el video